Y este 29 de octubre te traemos nuestra sección Un Día Como Hoy para presentarte que sucedía justamente esta fecha pero del año 2002. Día Como Hoy Desde su debut 13 años han sido más que suficientes para convertirse en toda una referencia del barcelonismo y del fútbol mundial. Iniesta se ha convertido en el tercer jugador azulgrana con más partidos en el primer equipo solo por detrás de Xavi y Puyol.